¿Cómo se siente usted, después de su magnífica presentación, haber recibido el calor de tanta gente piñasiense? Bueno, encantada, la verdad, disculpen que estoy bañada en sudor porque hace calorcito. Contentísima, la verdad, es una gente muy cálida, me encanta poder propagar el asunto de la música nacional, de nuestra música a gente que también es joven y que se engancha por el asunto de que es linda, de que es romántica, o por cualquier situación, no importa, la cuestión es que nosotros podemos rescatar ese público que tal vez ya no estaba como que nuestro target, digámoslo así. Entonces, ver que un montón de gente más joven, de los 30 incluso, pues a mí me emociona muchísimo, estoy súper contenta, súper agradecida también por el espacio que tenemos en Piñas, que tuvimos en Piñas. ¿Esta es la primera vez que usted visita la provincia de Loro? No, 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 es la primera vez, estuvimos recién aquí cerca, vamos a estar la próxima semana, o en las próximas dos semanas, muy cerca también de acá, pero siempre hay un espacio súper caluroso aquí en la provincia de Loro y, como les digo, estoy súper contenta porque además es gente que se da la oportunidad de conocer, es muy respetuosa en cuanto a cuando uno le presenta un nuevo proyecto. Entonces, me gusta muchísimo ese respeto al alcalde, me queda debiendo la canción que tenía que cantar. Me advirtieron, no le hagas cantar al alcalde porque no lo va a hacer, cumplió. Pero en todo caso, bueno, la próxima, la próxima semana. Nosotros el próximo 8 de noviembre estamos cumpliendo 73 años de cantonización. ¿Qué le parece su saludo y su mensaje para todas las personas que radicamos aquí en Piñas y, por supuesto, a todas las personas que desde lejos están pendientes del progreso de esta ciudad? Claro que sí, a toda la gente de Piñas, les mando un abrazo grandote y caluroso, aparte de la toquilla, de todos los que hacemos la toquilla, y felicidades en su aniversario número 73. Espero que cumplan muchísimos años más y espero poder estar visitándolos en los próximos años también. Un abrazo gigante. Besos.